¡Ja, ja! ¡Mirá! ¡Metele Zapucay a la tarde! ¡Mirá! ¡Mandale un Zapucay! ...de un mencho dominguero, que entre copas y entre grosia fiebra con el alcohol, retumba en el rancherío, esa voz aguantosa... ¡Tiembla ese acordeón! Toma aire, sexta fondo, dale, se viene con todo, ¡Fantilo a la tarde! ¡En Zapucay, dale, Te lo tenés aquí! ¡Las esperanzas de hacer! ¡En Z aerial! En sus casas también, aplausos para Martino, es relleno Zapucay. ¡Buenas tardes a todos, amigos! ¡Vamos a llevar a mi repas! ¡En el carajo! ¿Alguna vez vieron algún correntino que tenga mala onda? Es por el chamamé Te quedás sin batería en el Torino Te lo empujan los correntinos Hay que ir a Ucaleña, van a Ucaleña Andá a buscar dos bolsas de rolito Porque van a buscar dos bolsas de rolito Con Tereré ¿Cómo andás para el sapucay vos? Muy bien Dale, dale Yo te voy a mostrar el extracto Largame el extracto Son 20 segundos y ahí te deja el hueco Para que metas el sapucay Largame el extracto Tienes que largarlo de alma Mirá que estás homenajeando a Corrientes ¿Dónde nace? Tomá aire Si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar Por eso, hermano Largamelo, por favor Arrancando sapucay Dale, vamos Ahí está Largalo Largalo donde lo tenga Largalo donde lo tenga y lo cortamos Dale, Mauro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, querido! ¿Viste dónde salió ese sapucay de acá adentro, papá? Muy bien, ¿eh? ¿Qué sapucay metiste? Con los pulmones del coronavirus y todo, ¿eh? ¡Mierda! ¿Qué sapucay? Ganaste un... Usted da un poquito de aire Hace un calor de coronavirus Pero que nos agarramos todos No se aguanta más ¡Falta ver! ¡Mandale, mandale, mandale, mandale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡En vivo, eh! ¡Sí! ¡En local que bajalo, eh! ¡En termino! ¡Sí, ahí va, eh! Tomá aire Sexta fondo, dale Se viene con todo ¡Cantilo a la tarde! ¡Vamos, eh! 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 ¡En sus casas también! ¡Aplausos para Martino!